¡Suscríbete al canal! Y la caravana triple A se traslada a Monterrey, a la arena Monterrey, un gozo de superlujo, para conmemorar la función Héroes Inmortales en honor de Antonio Peña, versión número 3, esa por cierto la gana cibernético, pero la lucha que llamó la atención poderosamente fue sin duda alguna, la que sostuvieron dos gigantes de los encordados, fueron grandes amigos, compañeros, destrozaron a cuantos se les puso enfrente y hoy son grandes rivales. No referimos a Chesman, el asesino de la luz roja, hoy con la legión extranjera y al que tenía que sobrevivir por el orgullo de la familia, con Electro Show, que termina 2009 con los Wagner Maníacos, de chile, de dulce y de manteca, así han tenido sus rivalidades, pero esta culmina con el orgullo de la familia, cabellera contra cabellera. Esta que es la sesión de los héroes inmortales 3 desde Monterrey, Nuevo León, desde la arena, aquí, aquí estamos arrancando terceros sobre la superficie, aparece este que es el tirantitos, va a ser un agarrón, Jesús Zúñiga González de Antología, ambos poseen la experiencia, ambos tienen el oficio y ambos tienen la manifestación de la rudeza, en el hermosísimo paseo de Santa Lucía. Amables amigos, aquí estamos a través de Televisa Deportes, en esta sesión para la historia, el rey de la energía, el papá de Wally, vea nada más, como se tiene que mostrar este que es el asesino de la luz roja, porque es una confrontación, Jesús Zúñiga González, muy importante para Chessman. Esta puede ser, como lo comentabas a Arturo Rivera, Alfonso Morales, el momento más especial de la carrera de Chessman, consagrarse como el ganador de la cabellera, de un enemigo de la talla de Electroshot, sería justamente lo que necesita, para seguir escribiendo muy perfectamente su carrera y elevándola a lo más alto, lo colocaría como lo más cotizado de la lucha libre, solo dos segundos Arturo Rivera. Además recordar que Electro está en el rango de Wagner Maniaco, así que mi querido doctor Morales, pues orgulloso de tener en las filas a Wagner Maniaco, a Electro, ay ay ay, dos, dos, solamente dos. Sí, efectivamente Arturo Rivera García es una corriente importante en el devenir de la lucha de la caravana estelar triple A. Le doy la razón, son muy corrientes. Efectivamente cruzados con de la calle. Aquí está Chessman, y esto es lo que puede empezar a debilitarlo, parece que se lastimó la bolleca al cocheo de uno, dos, y solamente dos. Y Electro. Electro está acostumbrado a estas batallas, se concentra, está preparado, física y mentalmente, suena trillada la frase, pero así tiene que ser para enfrentar una batalla de esta talla, de este tamaño, porque están apostando, no solamente el cuero cabelludo, sino también el honor está de por medio del doctor Alfonso Morales. Querido Jesús Oñiga González, ídolo de Tlaquepaque, sí señor. Aquí tienen ustedes a este que es un hombre de 118 kilogramos de peso, una toma excepcional, una plancha maravillosa, espectacular, llena de electricidad Arturo. ¡Qué bárbaro! 120 mil watts, en pleno vuelo, y el conteo de dos. Recordar que el peso es grande de ambos luchadores, la altura también para el medio de México, ¿no? Para el peso promedio y la estatura del luchador mexicano, ellos son muy altos. Rivera, hoy vienes de un acertado, de manera que pasas el antidoping sin tocar baranda. ¡Primera vez que vengo en pleno juicio médico! Bueno, ay, 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 mira nada más cómo está castigándole los dos brazos. Y nada, doble palanca, primero acuñando bien con la rodilla, la pierna, y jalando con los brazos el otro, la otra extremidad de Chessman. El rey de reyes y su época, en el momento que se erigió con esa katana, con ese reconocimiento español, Arturo. Exactamente, y mira que varios fueron los que vinieron a brincar, hasta colados. Pero el que se quedó, fue el último que salió, y fue el que brincó, les agradeció a los ahí presentes. Y, eh, eh, dijo, va por la familia, no ha tocado, no ha tocado la cuerda, intenta, ya lo hace. Tiene que soltar y dice, Electro que no, ah, caray, el hijo del tirante, es como que... Hago manchadito, ¿no? Como que... Es que tiene que ser agresivo para controlar el electroshock, y tú lo sabes, mi querido doctor. Pero querido Jesús, no de facto, no de hecho, a la voz, porque ojalá lo aterrice. Se lo ganó, se lo ganó el electroshock. Claro, Jesús, que se lo aterrice, ¿cómo no? No, no, se lo ganó el electroshock, porque no entendía, le dijo, está tocando puertas, suéltalo. Se lo ganó. Tú no lo defiendas, tú no lo defiendas, tú Jesús, del lado de quién estás. Del lado del referido. Del lado izquierdo. Del lado de la justicia, doctor Alfonso Morales, esa es la educación que hemos recibido los comentaristas. Del lado de la objetividad, del lado de la justicia, electroshock, tiene postrado ahora a Chessman, y lo viene a recetar, a depositar a la mesa de transmisión. Recibe también el aplauso de nuestro público en Monterrey. Vean ustedes a Electro lanzarse sobre Chessman. Chessman continúa castigándolo, hay que ir mermándolo poco a poco, desgastándolo, para rendirlo bien con una llave, o con un castigo espectacular, y entonces se finita la obra, doctor. Es correcto, Jesús Úñiga González. Cuando hablamos de la historia de la lucha libre, tendremos que referir de manera singular, el tránsito de Antonio Peña Raga a lo largo de 76 años. De vigencia de la lucha libre, y esto fue lo que vino a ser ese bálsamo para erigirse con el nuevo concepto luchístico, Arturo Rivera García. Exactamente, la gente de Nuevo Laredo que siempre acompaña estos grandes eventos, doctor. Ahí está la porra de Nuevo Laredo, con una manta muy significativa, una imagen de Toño Peña. Y ahí está, como que el tirante se anda cargando calor de más electroshock, ¿eh? Estaban abajo y algo le dijo, y ya se hicieron de palabra. Estos codazos son brutales, doctor. Nada más, mire, ya le dije que no. Entonces que sí lo señaló. Sí lo señaló, Jesús. Pero lo que sí es evidente es que la autoridad del comisionado, por aquí, Frank Cantú, debe, debe de someter esto al orden, Jesús. Y esa llamada de atención me parece justa y correcta de parte del hijo del tirante. Entonces, fueron demasiados impactos en codazos descendentes justamente a la zona del cuello y un poco más hacia adentro, directos a la nuca. Eso pone en peligro la integridad de Chessman. Y si la cuida el tirante, estoy de acuerdo con él. Doctor. Pues ahora resulta de ver a Rivera, mano. ¿Cómo echas a perder a la gente? Por Dios. Doctor, serio, ¿eh? El que se va al antidoping, pero ya reprobado es usted. Otra mesa y que vemos que la toma Electro. Dice que no, que no se puede. Ya le están advirtiendo que no se puede. ¿Te acuerdas de esa sesión histórica en Guadalajara, Jalisco, en la Plaza de Toros, el progreso, en donde todo está apagado? Cuando proyectaba, proyectaba el Mesías sobre Chessman, se resbaló, se fracturó.